Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo head, seguidora de mi humilde canal Muchísimas gracias por estar acá una vez más Trono está roto y con naos ahí de fondo Voy a traerles en esta ocasión, valga la redundancia, que estoy apareciendo acá en los videos, ¿no es cierto? Porque hace rato no estoy apareciendo Es una seguidilla de videos terroríficos, entre comillas Terroríficos Que, bueno, por lo menos son extraños, por lo menos son entretenidos de Derrick Es eso lo que te traigo acá para desmenuzar un poco Ver con ustedes qué es lo que acontece en las redes sociales Qué se anda circulando, qué anda dando vueltas por ahí Para el deleite de ustedes les traigo acá en este video Así que lo único que yo te pido es una manito arriba Que me ayudes con una suscribida, compartir con tu tío, tu abuela, con quien quieras Este tipo de contenidos y a este loquito Que solamente trata de entretenerte nada más Así que, bueno gente, sin más que decir Así comenzamos En el día de ayer estaba circulando por las redes sociales Al menos me llegó a mí también El video supuesto de un supuesto fantasma Una niña fantasma No sé por qué le ponen un género Si no se ve un pomo en el video A continuación te voy a mostrar el video Y vamos a desmenuzar un poquito de qué va Bien, ¿a vos te parece que sea un varón o una mujer? Eso, no sé por qué le quieren poner género A los videos fantasmales como estos Que no se entiende un pito de lo que está pasando Lo que sí, esto pasó en Estados Unidos Más precisamente en Ohio Dice la parte de la nota Dice lo siguiente Los vecinos del lugar quedaron totalmente Conmocionados por las imágenes del nene fantasma Y ahora dicen nene, ya era nena Que rápidamente llegaron a las redes sociales Y obviamente se viralizó El hecho ocurrió en Mentor, Ohio, Estados Unidos Y no es la primera vez que los vecinos de la zona Tienen avistamientos de presencias paranormales Sin embargo, este nuevo video Ha logrado estremecer a la comunidad Según afirma este artículo que estoy leyendo acá Ahora, te pregunto a vos ¿Qué te parece esto? Y lo que sí no te va a parecer para nada razonable O puede que sí Es el fantasma que encontraron en una filmación En una filmación de cámara de seguridad De distintos ángulos Vieron a un supuesto fantasma mover un mueble El cual lo echa Lo siguiente pasó en la localidad de Box Box, si lo pronuncio bien En Colombia Aparentemente es una zona muy turística Con muchos edificios antiguos Y bueno, cosas para comprar ahí souvenirs Y es justamente lo que vamos a ver a continuación Yo quiero que, como siempre Interactuar con vos Y que vos me dejes tu parecer En la caja de comentarios Lo que me parece a mí con respecto a este video Es que simplemente el mueble estaba mal ubicado Y cayó por peso propio hacia adelante Pero es lo que yo opino Yo quiero saber lo que vos opinas abajo Alguna vez seguramente viste un video viral Hace un tiempo ya En el cual una moto Una persona que va en una moto Se dirige hacia una dirección Y de la nada En pleno monte Le sale un tigre Con solamente un pelín Para agarrarlo Y no lo pudo agarrar Al que iba en la moto No sé si lo viste Por la duda te lo pongo ya Si, ese video Bueno ¿Qué te hace pensar que eso no es Más común de lo que parece? Pasó acá en Argentina Pero en esta ocasión Es algo un poco más distinto Sucedió en la provincia de Misiones En la cual Un hombre Atraviesa Un camino Y en la parte de abajo Hay las calanetas Los tubos que Pasa el agua cuando llueve ¿No es cierto? En ese agujero Mira lo que había No tengo más información De la que te acabo de dar Sucedió en Misiones El felino Tranquilamente Durmiendo ahí Y la gente Transitando Como si nada Pasara por Como si fuese común O Bien También Eso Se pudo haber escapado De alguna reserva Que hay por ese lugar Porque en Misiones Hay reserva Donde están los yagüaretes Guardados ahí ¿Pudo ser eso? También pudo ser Si hay alguien Que tenga más información Sobre este video Que acabé de mostrar Me lo deja en la caja de comentarios Y para ir finalizando Este video Te traigo Un caso Bastante Llamativo Mínimo Llamativo Puede tener una explicación Seguro que si Puede tener una explicación Pero nunca Hay que Decir que no puede ser 100% Explicativo Sino también puede ser Paranormal Por decirlo así ¿No es cierto? Es el caso De este chico Que se llama KNG Y un bajo Garnar Bueno ahí lo tienen en pantalla Un usuario de Tik Tok Que uno de sus videos Se viralizó De manera Muy rápida Porque pasó lo siguiente Te voy a explicar El contexto ¿Si? Del video Y luego vamos a ver Los videos El chico Aparentemente Tiene muchas cámaras De seguridad De seguridad En su casa ¿No es cierto? En la cual Una de esas Se encuentra ubicada En la sala ¿No? La sala de estar Ahí el living Como le quieras decir Un día Se encontraba con sus amigos Y tiene diversos cuadros Adornando el lugar Y entre esos cuadros Hay un teléfono Antiguo Que aparentemente No estaba conectado A nada ¿Si? Entonces Él estaba Bromeando con sus amigos Tomando Pasándola bien De chill Como dicen ahora Etcétera Bla Hasta que De repente Ese teléfono Sonó No una Ni dos Sino Tres veces Y a la tercera vez Atendió El propietario De la casa Llevándose Según cuenta Él Una Muy Muy mal susto Muy mal susto Se llevó Los videos A continuación No 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 What That phone was just F***ing read That phone was not plugged in It rang That thing is not plugged in No I answered it What Did you hear That's what it really was What the f*** Did you hear That was the phone Yeah What the f*** That's not plugged in I ripped this on the wall That f*** ain't plugged in Alex Alex You found this phone That said it just rang on the wall No it didn't Yes it f***ing did She answered it What do you need Chris Why is he Because it's good Chris Chris What the f*** His phone was went this Like that then Ok тысяч Jenny Eight One Center Mine's freezing at home You're fucking ра youth gdzie there's nothing No sound 식 cra Tier es más el chico explica que no tiene ningún tipo de conexión con nada ese teléfono y explica que lo que escuchó fue un hola lo que alcanzó a escuchar porque dice que fue muy distorsionado lo que escuchó al momento de levantar el tubo los amigos no escucharon cuando atendió pero él sí vos qué pensás está todo armado es un gran show para viralizar sus cuentas de tiktok qué crees vos eso es lo que yo quiero que debatamos acá en la caja de comentarios i riped it out of a wall so that's why it's kind of all bent the security alarm this is the sound it actually makes i have no cords running anywhere around here it's this just literally screws Que tenía que mantener el teléfono Llegar hasta acá, obviamente Suscribir, manito arriba, etc Todo lo que ya saben para ayudar al canal Y que yo les siga trayendo videos Como este, así que nada gente Mis redes sociales abajo Y todo lo que ya saben que hacer Mi nombre Gustavo Olegre, estás en el canal del Justy Y nos vemos en siguientes videos Gracias, Dios los bendiga, arriba el rock Ah, y me olvidaba Crema del cielo no es un gusto de helado